Oh, marico, o sea o sea, eres literalmente yo weón, o sea, me gusta porque parece que estoy jugando conmigo mismo Papi, no me digas eso, yo voy a llorar papi, no me Claro, eso es en Warzone, pues, ya el rock eh El que me ha estado burro hoy Jajajajajajaja